Dar de alta consulta. Versión 6.7. Para crear una nueva consulta o reclamo, utilizaremos el botón nuevo, que se encuentra en la barra lateral. O presionando botón derecho del mouse sobre la zona de filtrado. Y seleccionando la opción nuevo. Dentro del formulario nuevo, tendremos la sola par referencia, en la que seleccionaremos la empresa y el contacto con los que está relacionada esta consulta a través de la búsqueda de contactos. Una vez encontrado el contacto, lo seleccionaremos a través de un doble clic sobre el mismo. El campo Contrato. Nos permitirá seleccionar el contrato que tenga activo el contacto, a través de la búsqueda de contratos. El campo Código. Nos permite relacionar la consulta con un producto a través de una búsqueda en la matriz de productos. Una vez encontrado el producto, lo seleccionaremos haciendo un doble clic sobre el mismo. En el campo Número serie. Podremos seleccionar el número de serie que tenga el producto a través de la ventana Seleccionar Número de serie. O bien, podremos agregar un nuevo número de serie a través del botón Más. En la solapa Más Información. Podemos ver información adicional de la empresa seleccionada. Y en la solapa Partes. Podremos indicar las partes que lleve ese producto. En caso de ser indicado así en la matriz de productos. En la solapa principal. Podremos ver el número de consulta o reclamo. Que es asignado automáticamente por el sistema. Debajo del número podremos diferenciar entre consulta y reclamo. Para los casos en que sean reclamos recibidos de los clientes o efectuados a los proveedores respectivamente. En el campo Prioridad. Podremos asignar una prioridad. A través de los colores correspondientes. Presionando botón Elemento. Disponemos de la ventana de incidente. Con un árbol de opciones para describir el problema planteado. Especificando tipo. Subtipo. Y elemento. Del mismo. En todos los casos podremos seleccionar un valor ya cargado. O agregar uno nuevo a través del botón Más. Una vez seleccionados los valores. Hacemos un clic en Seleccionar. Para ingresar esos datos en la consulta. El campo Origen. Nos permite ingresar el medio por el cual. Nos llega la consulta del cliente. A través de la lista correspondiente. El campo Usuario. Nos permite indicar el usuario responsable de dar seguimiento y solución al problema planteado. A través de la búsqueda de usuarios del sistema. Una vez seleccionado el usuario deseado. Presionamos en Aceptar. Para guardar los cambios el campo Escenario. Nos permite definir un estadio de la consulta a través de la lista correspondiente. El campo Vencimiento. Nos permite establecer una fecha límite para la solución del problema accediendo al calendario correspondiente. En el caso de las empresas con contrato. Esa fecha de vencimiento se corresponderá con la fecha de finalización del contrato. En el campo Problema. Se debe dar una descripción tipiada del problema. Con la corrección ortográfica disponible. Sobre la derecha de la ventana. Disponemos de un resumen de la información de la consulta en cuanto a modificaciones y tiempo disponible para la solución. En la parte inferior derecha de la ventana. Tenemos la opción Enviar un correo al contacto con la información. Que sirve para que el programa genere un correo con un resumen de la consulta al momento de grabar la misma. La opción Generar actividad. Hace que el sistema abra una actividad en el módulo calendario enlazada a la consulta para hacer el seguimiento de la misma al momento de guardarla. La opción Generar pedido. Hace que el programa genere un pedido enlazado a la consulta al momento de guardar la misma. La opción Generar remito. Hace que el programa genere un remito enlazado a la consulta al momento de guardar la misma. La solapa Otras consultas. Nos permite relacionar la consulta con otra consulta cargada en el sistema a través de la búsqueda correspondiente. Una vez encontrada la consulta o reclamo, la seleccionaremos con un doble clic. El campo Número de consulta. Nos permite indicar una identificación adicional a la consulta, además de la provista por el sistema. La solapa Documentos. Nos permite adjuntar archivos a la consulta presionando botón derecho. Y seleccionando la opción Nuevo. El archivo que se adjunte quedará disponible para todos los usuarios que accedan al módulo. En la solapa Notas. Podremos ingresar anotaciones referentes a la consulta a través del botón Nueva. Una vez ingresados todos los datos, presionamos Aceptar para guardar la consulta. No EBITRO Cってる sin. La consulta es la consulta, la consulta, la consulta es la consulta. para anunciar lo que you need extensión. ¡Aceptar para guardar la consulta!